Los falsarios libretistas de Petro. Columna de Rafael Rodríguez Járara. En las democracias hay aparente similitud entre el derecho y la política, pero en ellas el derecho regula el ejercicio de la política. Más, la política no dispone de capacidad para regular el derecho, salvo cuando la política articula los mecanismos normativos para reformar el derecho, bajo la condición de observar, acatar y cumplir los procedimientos consagrados en las constituciones y las leyes. Contrario sucede en los regímenes totalitarios, en especial los comunistas, donde el derecho no impone la política del dictador. Hoy, le hace Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nada más peligroso para las democracias que las decisiones políticas de los gobernantes. Pueda modificar las normas del derecho y por ende la constitución y las leyes, de manera que lo que en ella se prescribe, se acomode a sus voluntades y conveniencias. Igual de nocivo resultaría que el lector de un precepto legal, de un texto político o de un documento contractual, dispusiera de facultad para implementar y darle un significado de acuerdo a su interés, provecho o creencia, pudiendo inclusive restringir, extender, alterar o modificar su contenido y alcance. Esto último es lo que ha intentado hacer el señor Álvaro Leiva en contubernio con el controvertido exfiscal Eduardo Montalegre, al cometer una aventurada interpretación extensiva del espurio acuerdo de La Habana, alegando que en él se incorporó la obligación de convocar a una asamblea nacional constituyente, desconociendo así los más elementales principios de derecho en cuanto a la debida interpretación que debe hacerse de un precepto legal, un texto político o un documento contractual, para tratar de darle a un párrafo de ese perverso acuerdo con una significación jurídica que no tiene. Además de no figurar en ninguna parte del párrafo de texto del acuerdo, la expresión a la asamblea nacional constituyente y de despreciar la semántica de las palabras al atribuirles un sentido que no tiene, el señor Álvaro Leiva Olvida que, mediante sentencia C-171 de 2017, la corte constitucional se declaró inhibida para fallar una disparatada y enrevesada demanda interpuesta por el señor Eduardo Montalegre, en la que absurdamente pretendió que se declarara la constitucionalidad de una expresión del perverso acuerdo de La Habana. A lo que la corte sustentó su inhibición aduciendo ineptitud sustantiva de la demanda, como por clarecer de competencia. Había cuenta que, lo que se demandaba, además de improcedente, no reunía los requisitos y era carente de fundamentos. Pero a pesar de esa inhibición, lo importante de ese fallo fue que, en él, la corte se refirió a la posición que adoptó en la sentencia C-379 de 2016, en la que se pronunció sobre la ley estatutaria que reguló el mal llamado plebiscito especial para la paz, y en la que de forma clara e inequívoca precisó, los acuerdos que se celebren en desarrollo de un proceso de paz son de naturaleza política. Para no dejar margen a la duda sobre el carácter político del acuerdo que sometió el Estado colombiano a la Narcopar, y no las Narcopar al Estado, vale la pena recordar lo que la Corte Constitucional también precisó, y que corrobora la supremacía de la Constitución y de los procedimientos legales que se deben observar, para instrumentar ese acuerdo de haber sido aprobado en el plebiscito, hecho que no sucedió, y Santos ignoró. Con todo, el carácter político de la reprendación popular no es incompartible que con que el mismo pueda ser implementado a través de modificaciones constitucionales y legales. Estas sí de carácter normativo y que dependerán del cumplimiento de los procedimientos previstos para el efecto por la Constitución, así como de la preservación de la independencia y autonomía de las ramas del poder público diferentes al Ejecutivo. La reprendación mediante el plebiscito, entonces, legítima democráticamente la decisión de política pública del gobierno, pero no incorpora por sí misma, de manera autónoma y automática, ninguna norma al ordenamiento constitucional o legal. No siendo poco lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-630 de 2017, de nuevo, ratificó el carácter estrictamente político de los acuerdos que se celebrarán en desarrollo del segundo proceso de paz promovido por Santos. El que burló la voluntad mayoritaria de la nación, entronizó la más cínica y desvergonzada impunidad, y como está probado, es que solo ha servido para promover y aumentar la delincuencia, premiar la criminalidad, gratificar la villanía y combatir los campos de Colombia en frondoso vergel de cultivos inícitos y en cadena interminable de cocinas de narcotráfico. En vano y mediante la audacia y temeridad de Álvaro Leiva y la verbosidad mendaz de Eduardo Montalegre, dueto de parzarios libretistas, el gobierno intenta distraer la atención de la nación, para así solapar su incapacidad, disimular su descomposición, zapar su corrupción, y ocultar su torpe y desorientada administración, la que cada día que transcurre aumenta su desaprobación. La nación hoy solo tiene dos caminos, defender la democracia y el Estado de Derecho, o permitir que Petro la siga convirtiendo en una narcodictadura violenta y comunista. Colopón. Ojalá que en el mes de junio que comienza el Honorable Consejo Nacional Electoral se pronuncie, bien sea para disipar el manto de duda que se cierne sobre la legitimidad de la elección e investidura de Petro, o bien, para demostrar que su campaña sobrepasó la suma autorizada por la ley. Y de ser así, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, ahora sí y de inmediato, con base en esa demostración contable, no tendrá alternativa distinta a la de presentar ante el Senado una acusación formal por indignidad, derivada de la violación probada de la ley, de la que esta vez Petro no podrá salir indemne. Lo que no conviene es que el Consejo Nacional Electoral siga dilatando su pronunciamiento sobre estas presuntas violaciones, máxime disponiendo de plenas facultades y atribuciones legales para abocar e instruir la investigación, así como por la existencia de un cúmulo de pruebas que los mismos familiares de Petro y los medios de comunicación han develado y aportado, y la nación entera conoce. Por la continuidad de la democracia y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, los honorables magistrados del Consejo Nacional Electoral no deben dilatar más su pronunciamiento.